Después de que Tini causara revuelo al publicar un video donde Sebastián Yatra la tiene en brazos y le empieza a besar, parece que la Argentina se arrepintió de tal muestra de su intimidad y decidió borrar el video. Y finalmente, después del misterio, Tini volvió a la carga y se mostró una vez más junto a Yatra. Por eso hoy te presentamos, Tini Stoessel reaparece con Sebastián Yatra después de su polémico video. Sebastián Yatra y Tini Stoessel forman una de las parejas más románticas del mundo del espectáculo. Y si bien ya se lucieron en las redes juntos y cariñosos, hubo un video que rozó lo prohibido y generó revuelo. Tal es así que la cantante lo compartió en su cuenta de Instagram. Y tras estallar entre los fanáticos, finalmente la cantante tomó la decisión de dar marcha atrás y borrarlo de su cuenta. En el video se le ve con muy poca ropa, prácticamente lo que parece ser un bikini. Mientras Sebastián la besa apasionadamente y ella graba toda la escena con su teléfono a través de reflejo en el espejo. El escenario donde ocurre dicha muestra de amor parece ser la habitación de una cabaña. Si bien ninguno de los dos artistas se pronunciaron sobre el video y la decisión de sacarlo de las redes, finalmente después del misterio Tini Stoessel volvió y se mostró una vez más junto a su nuevo novio. La cantante compartió una foto junto al artista colombiano, en la que se les puede ver posando junto a un espejo. En la foto se puede apreciar que ambos están probándose lentes. En la leyenda de dicha instantánea, la actriz y cantante comentó, Cevitas, acompañado de un emoji con gafas de sol y una palmera. Pero ella no fue la única, ya que también Sebastián Yatra se encargó de mostrar una romántica foto juntos desde la playa, comentado con un emoji de ojos de corazón. No cabe duda que estos dos artistas disfrutan mucho de su nuevo romance, y a pesar de causar revuelos, siguen publicando fotos de ellos dos juntos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.